Vas a ser, no el mensajero, vas a ser el mensaje de Dios Tu abrazo va a ser un mensaje, tu sonrisa va a ser un mensaje Tú, no te preocupes, te perdono, va a ser un mensaje Hasta lo más pequeño, hasta lo más pequeño Uno no tiene idea cuánto transforma ser el mensaje Ser el mensaje Sé el mensaje Algunos se burlarán de que seas perdonador, de que seas amable, de que seas amistoso Pero quiero avisarte que vas a desatar el poder del amor Sé el mensaje con tu esposa, con tu esposo Sé el mensaje Mostrale a Dios a ella, mostrale a Dios a tu esposo también Con tu forma de ser Y yo quiero que ahora hagas un pequeño examen honesto De qué imagen les estás dando a los que te conocen en tu casa Qué imagen les estás dando a los que trabajan con vos todos los días ¿Qué imagen estás dando a aquellos que comparten tu actividad privada con vos? Pensá, y qué bueno sería que el altar esté limpio para que Dios desate lo nuevo Señor, yo me uno a aquellos que descubrieron que había áreas de su vida Y no estoy hablando de pecados graves Si lo hay mucho más, eso sería gravísimo Estoy hablando de que arregles tu pecado Que arregles tu pecado serio, bravo, viejo, lo que sea Pero quiero que arregles Vos que estás buscando caminar con Dios Que arregles también las pequeñas cosas Tu aspereza con la gente Tus malos tratos Tu rencor para no perdonar por mucho tiempo Esas frases que a veces le decís a tu esposo O a tu esposa Que muestran carne y no a Dios En el trato con tus hijos Se puede ser firme pero amable Se puede ser firme y corregir lleno de amor El enojo no muestra a Dios Dice la NTV, la versión NTV Tu enojo no muestra a Dios Seamos expertos en amar más que en enojarnos Seamos expertos en bendecir más que en ganar una discusión Seamos expertos en integridad Aunque haya un festival de iniquidad y de corrupción Y de corrupción alrededor nuestro Señor yo me uno a aquellos Que hoy te piden perdón Señor Yo me uno y te pido perdón Por áreas de mi vida que no te reflejaron Señor Yo también quiero ser la imagen de tu sustancia Yo también quiero sentir que los que me miran Están viendo al Señor No porque sea perfecto Sino porque descubren que las transformaciones Que estoy recibiendo vienen de ti Señor te pido perdón Yo me uno a aquellas manos que se levantaron Diciendo Señor Yo necesito cambiar Porque hay cosas de mí Que no estaban perfectas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gracias!